La divertida serie de televisión Padre de Familia se dispone a dar el salto al mundo de los videojuegos gracias a este título destinado a las plataformas PT, Playstation 2, PSP, GameCube y Xbox. Por si alguno aún no la conoce, se trata de una de las series de animación de más éxito del momento en donde ante todo destaca su genial y algo surrealista sentido del humor. Por supuesto, el juego mantendrá a sus mismos protagonistas, la familia Griffin, compuesta por el obeso Gitter, el perro parlante Brian y el inteligente bebé Stewie, además de otros miembros como Lois, Chris y Mecha, aunque estos últimos no serán personajes jugables. Su mecánica será muy similar a la de un juego de acción en tercera persona, teniendo que resolver un sinfín de situaciones y mezclándose en ella varios minijuegos de diferentes géneros. Así, por ejemplo, Peter atacará a los enemigos haciendo uso de su peculiar estilo de Kung Fu mientras que Stewie por su parte irá equipado con una pistola de rayos láser. Ya por último destacar que el título mostrará un aspecto gráfico en cel-shading que resulta casi idéntico al de la propia serie, pero adaptado ahora a un entorno completamente tridimensional por el que nos podremos mover libremente. Padre de familia tenía prevista su salida en España para principios del próximo mes de noviembre, aunque de momento solo para la versión de PlayStation 2. ¡Gracias!